muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a presentar una lista un poquito especial vale sobre todo lo utiliza mucho los gente como policías especiales y demás de acuerdo viene en esta cajita y ahora os voy a decir lo que es y bueno viene con todo esto vale es una linterna de tres modos vale un tanto especiales que ahora os voy a explicar vale se carga con modo usb c lo primero una decirlo es que trae para distintos tipos de sujeciones dependiendo de lo que quieran esto por ejemplo se dispone pues para una bicicleta o cualquier vehículo y demás de acuerdo que se pondría más o menos así y luego pues el sistema pues por dentro de acuerdo entonces pues bueno sería un tanto así también dirá que un adhesivo y luego se pondría donde se quiera de acuerdo pero también una cosa buena que tiene es que trae clic vale para poder tener poner donde donde quieras y bueno ahora os voy a enseñar los modos vale que uno sería esta luz bastante potente luego otro modo sería este de acuerdo que es el de policía y luego otro más el de arriba también sirve también para tener un poquito más luz adicional de acuerdo como veis se puede bajar tanto la intensidad como subir tanto de esta de esta incluso también el tipo de policía vale trae como 34 modos distintos los cuales por uno pues están muy pero que muy bien voy a intentar ponérmelo aquí a ver si puedo vale a ver si me lo puedo poner de alguna manera bueno ahora no me veo pero bueno sería ponerlo ahí vale y la verdad es que queda muy chulo en el chaleco táctico vale porque allá le daríais con por ejemplo si queréis la de policía vale y estaría muy pero que muy bien o si necesitáis alumbrados en un determinado momento pues más de lo mismo vale tenéis movilidad pues bueno igual que si fuereis con un frontal con manos totalmente libres y ya está y como os digo trae también pues eso para sujetar en otros sitios y demás y eso y se carga con un usb lo cual bueno está muy pero que muy bien las instrucciones bueno tampoco viene mucho no son tampoco muy claras como veis y como os digo bien en esta cajita vale viene con su acolchamiento como veis en en esponja y bueno la verdad es que está muy pero que muy bien ya os digo espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle un buen like me dejáis un buen comentario darle a compartir vuestras redes sociales que es muy importante para seguir dándome a conocer y seguir creciendo también si no estoy suscrito suscribiros que es totalmente gratuito darle a la campanita para que os diga en azul las notificaciones de acuerdo y eso es todo de acuerdo solo espero eso que os haya gustado vale sobre todo bueno sé que también me ve mucha gente vale de muchas partes no solo de españa sino de extranjeros sobre todo y me consta que muchos también pues bueno son policías son militares y creo que este producto pues les puede venir muy pero que muy bien aunque suerte también ya tendrán alguno así igual o similar de acuerdo así que nada lo dicho espero que os haya gustado y si es así ya sabéis un buen like venga hasta luego y